Así es Esteban, tenemos el clima nacional y le cuento que un canal de baja presión ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente del país y puntuales intensas en Jalisco, todas estas acompañadas de descargas eléctricas. La estabilidad e inestabilidad, perdón, atmosférica superior en combinación con entrada de humedad originará lluvias intensas, esto en entidades federativas como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y también en Guanajuato, así como fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, centro y oriente del país, esto incluido el Valle de México, todas también acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, aquí tenemos pues en la mayor parte de la República Mexicana ha llovido y seguirá lloviendo. La onda tropical número 22 recorrerá lentamente el sur de la República Mexicana, ocasionando lluvias muy fuertes e intensas en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, las cuales podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento al paso de las tormentas. Ahora la onda tropical número 23 se aproximará a la península de Yucatán y producirá chubascos en Quintana Roo, Yucatán y también en Campeche. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora, allá pues bastante fuerte el calorcito, así que ahí tiene, este fue el clima nacional, aquí están más o menos las temperaturas en el norte del país, bastante altas, el 46 en Mexicali me parece que es el más alto, bastante fuertes las temperaturas en el norte, hace frío, ahí está, ve nada más, y acá por el sur, miren, tenemos temperaturas de 36, 35, 32 más o menos, así que ahí está el clima nacional, pero sobre todo hay que mantener una buena actitud a pesar del clima. Regreso contigo, Esteban. Regreso contigo, Esteban. Gracias por ver el video.